Precisamente sobre la audiencia privada que otorgó el Papa Francisco a Danilo Medina, nuestra directora Núria Piera nos trae su perspectiva. Buenas noches, Núria. Buenas noches. Sin entender la razón ni la rapidez, vemos con sorpresa la visita del presidente Medina al Papa Francisco con una comitiva de los más allegados funcionarios y el periodista Roberto Cavada. Extraña la ausencia de la primera dama, que aunque ha ido dos veces y en una dura oportunidad de saludar brevemente al pontífice, es habitual que este tipo de visitas la haga la pareja presidencial. Sobre lo conversado en privado por unos 23 minutos, donde se puede abordar algunos tópicos importantes, lo sabremos con la entrevista que le hará acabada esta noche al presidente en exclusiva, solo para ese medio. Pero uno puede hacer una serie de conjeturas, como por ejemplo, ¿sería para invitarlo oficialmente al país? Quizás no, porque la invitación se hizo a la salida informalmente, al menos eso vimos en el video. ¿Ser perdonado por los pecados migratorios? No, porque el país ha enmendado lo mejor que puede la situación y además siempre tuvimos la aprobación del cardenal. Tal vez para decirle lo buen cristiano, no católico, qué ha sido al manejar la situación delicada en la que encontró al país. No, no, porque sería muy personal y sería petulante. Ah, pero tal vez sería para no quedarse atrás, ya que el presidente Martelly de Haití fue a saludarlo y fue recibido, al igual que nuestro presidente, y lo que es igual no es ventaja. Ah, pero tal vez no fue eso una cosa mucho más importante. ¿Le habrá hablado de Wieslowski, el embajador pederasta del Vaticano, que está confinado allá mismo con cien padres nuestros diarios por abusar de nuestros menores? ¿Habrá pedido la extradición de ese señor? No, no, creo que es un tema delicado y de poca elegancia porque recordarle al Papa las fechorías, denuncios en el país crearía una tensión innecesaria. No, creo que no, aunque debería. Sería lo lógico y sería lo importante. Tal vez al final, si no fue a confesarse, entonces simplemente fue a recibir la bendición del Santo Papa. Buenas noches.